Música Recuerdo el día en que nos conocimos, brindad mía Recuerdo el día en que nos conocimos, brindad mía No sé qué hacer, no puedo olvidarte La luna es bella cuando el sol le alumbra en la milla Tú eres más bonita cuando te contesto En el jardín rodeada de flores Voy a fragancia perfumando cuerpo Música Yo lloro y sufro desconsoladamente Ven a mí ya, porque al ausentarte solo me dejaste Cuando vacío que vuelvas a mi lado Y que tan solo la muerte nos separe Lina Morenita, dueña de mi vida Lina Morenita, dueña de mi vida Vaya son de maya, nunca te olvidaré Vaya son de maya, nunca te olvidaré Vaya son de maya, nunca te olvidaré Gracias.